Japanese Day. Compartiendo Japón contigo. ¡Issho ni Nihon o Tai Ken Shio! En unos videos, en otros no, así que estén pendientes de sus nombres en los videos que vayan saliendo. Así que para empezar, en este video mandaré saludos a Amata Sainz, Alejandro Mata, Mauricio Rivera de Costa Rica, Jesús Beisa desde Guerrero, México, conocido como Cacenismo, Mini Manías, McFernas, Nebunie SD, Paco Slash 1, Sparco 0002, Luis Alonso Natalén López, Krish Nishiwaki, Esteban Astudillo de Colombia, Kaito S004, Héctor Arriola y su canal es Arriola F, Otaku Gamer 2012, Irving Armenta, Gonzalo Jarpa de Chile, Nelly López de Monterrey, Nuevo León, Daniel Jurado, Rafael Pérez, Raúl Muñoz, Circo Oscuro, Wolf19, Roberto Delfín, Daniel Monge, Mix Spam, Luis Gust, Brian Rodríguez, Johnny López, Marinela Salgado Rochin, Ocashoatita 21 y su hijo, saludos, L. Dark Blaze, Brandon de Jalisco, Fito de Aguascalientes, México, Roberto Delfín, Leandro Garay de Mariposa 84, Swartz Seref, Juan Pablo Pedone de Argentina, Marisol Camarillo, Jesús Pérez, Harry González Cruz, Liv Zilan, Kareov 25 y Cristian de Argentina, Mr. Alacrante. Saludos a todos ustedes, gracias por seguir viendo los videos y mandaré saludos a todos los demás, como dije, conforme vaya subiendo videos, mandaré saludos, así que estén pendientes. Gracias a todos por ver, que estén muy bien, esto es Japanistic, compartiendo Japón contigo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Japanese Stick, compartiendo Japón contigo.